Este joven que estás viendo en pantalla lleva muchísimos días trabajando en este lugar a plena luz del sol y con esta humilde ropa que tú le ves puesta. Él todos los días viene a esta zona de la ciudad a limpiar vehículos con el propósito de ayudar a su familia o de ayudar a las personas con las que él vive o sustentar su día a día. El día de hoy lo pude notar contando una serie de monedas y sin duda me tomé la tarea de acercarme a él y conocer su historia. Conoce esta historia y mira este video hasta el final. A esta zona de vehículos como a cuidar carros y todo eso. ¿Cómo le explico? Vamos para acá, ven. Ya hablamos acá un poquito. Ajá, ven acá. Yo siempre veo que tú vienes acá al parqueadero. Te veo siempre limpiando los vehículos. Bueno, el mío siempre lo dejas bien cuidadito. Pero, o sea, cuéntame, ¿cuánto haces esto? ¿Cómo te explico? Si es que mi tía está en la casa. Mi tía paro aquí porque mi tía tiene el pie hinchado. Tiene el pie hinchado y a mí me toca hacer todos estos trabajos porque mi tía no puede caminar por eso y yo estoy con ella y ella fue la que me crió. Ok, o sea, déjame ver si te entiendo. O sea, tú básicamente lo que me estás contando es que tú trabajas en esto de limpiar carros, cuidar carros, porque tú vives con una tía. Y esa tía es la que te crió, pero ella ahora está enferma. ¿Es así? Sí, señor. Ok, y por eso es que tú haces esto, o sea, de cuidar los carros y eso. Pero no estás estudiando ni nada. No. Ahora mismo no. ¿Y eres de aquí, de esta ciudad? Sí. Sí. ¿Cuántos años tienes? Tengo 12. 12 años. ¿Y desde los cuántos años trabajas? Desde los 7 años aquí trabajando. Desde los 7 años. O sea, que ya tú llevas bastante tiempo y tu tía lleva muchísimo tiempo así. O sea, tú básicamente lo que haces es como que trabajas, trabajas y todo lo que te haces en el día es lo que, digamos, le das ahí. Lo transporto en la casa con ella. ¿Y solo viven los dos o viven? Mi tía y yo. ¿Solamente ustedes? ¿Y tu mamá y tu papá? Me dejaron. Ok, te dejaron con ella. Pero ella es tía de sangre y todo, o sea. Tía de sangre. Menanca, ¿y cuánto te has hecho el día de hoy? Nada. No llevas nada. Yo ahorita te vi como contando unas moneditas y eso. O sea, como que... ¿Cuántos te hiciste? Demuestrame para ver. No te dé pena, tranquilo. Pero igual, para eso estamos, como para conocer tu historia. Porque veo que tú eres un niño bastante humilde. Veo que nunca... Y ahí como... ¿Se cayeron 100? ¿700? ¿1200? ¿1500? O sea, 1800. Esto es lo que llevas. ¿Cuántas horas llevas acá ya? Oigo, como aproximadamente 5 horas. Como 5 horas. ¿Y solo te has hecho esto? O sea, entonces tú... ¿Cuánto tiempo pasas acá a diario? De aquí trajo desde la tardecita que comienza la 1, que es cuando pasan los autos. De aquí como a las 6 que ya pasan más o menos. No, desde la 1 hasta las 6 o más. Ok, o sea que un día como hoy sientes que te ha ido bien o que te ha ido más o menos. Barro. Barro, ¿verdad? Sí, porque o sea, tienes aquí 1.800 pesos que básicamente alcanzas como para de pronto una botella de agua y ya. Aunque si ustedes ahorran, pues de pronto, o ustedes compran todos los días en la tienda, ¿cómo haces? No crea eso. Aunque bueno, yo te digo, aquí te alcanzas por lo menos hasta para la cena. Se dice un pan de gaseosa, un pan con gaseosa para ti, para tu tía. Pero, sin embargo, yo pienso que un chico como tú debería estar estudiando o debería estar haciendo otra cosa. De pronto no debería estar acá como, pues, pero obvio, ahora que tú dices eso, pues te entiendo. Y tu caso es como el de muchos chicos en Colombia, ¿sabes? Como el de muchos niños que todos los días salen a las calles a ayudar a su familia. O sea, porque se ven, digamos, no obligados, porque yo sé que tu tía no quisiera que tú estuvieras aquí así haciendo esto. Pero sí como que lo hacen porque, pues, es eso. Entonces, básicamente, te felicito por, pues mira, por lo valiente que eres de estar aquí trabajando. Y sé que no es lo ideal por tu edad, pero te felicito porque mira que lo haces por ayudar a tu tía. O sea, tú quieres mucho a tu tía y todo eso. Y aunque tú no creas, yo quiero estudiar, pero para lo que me alcanza, yo quiero estudiar, pero para lo que yo trabajo, quiero ayudar a mi tía, porque ella lo necesita. Claro, te entiendo. Bueno, mira, a mí me gustaría hacer algo por ti. Tú me dices que te llamas Jafet, ¿verdad? Jafet, por lo menos, yo te diría a ti que te pueda ayudar en estos momentos con algo, ¿tú qué me dirías? Estudiar y generar a mi tía económicamente. O sea, estudiar y que tu tía esté bien económicamente. Ok. Si hay algo que yo te digo como que, bien, tú quieres estudiar y quieres como un bienestar para ti, para tu tía, o sea, como que ustedes logren vivir de algo, pero hay algo que de pronto necesites para ahora, así, que uno que... Unos medicamentos para mi tía, que ella lo necesita mucho. Unos medicamentos. Tú me dices que a ella se le hinchan las piernas, ¿es correcto? Se le hincha. Cuando camina se le hincha. Bien para acá, ven. Bueno, o sea, cuando camina se le hinchan las piernas, o sea, le toca estar como en quietud todo el tiempo, así. Con una silla, con el pie. Arriba, así. Y no camina, molesta. No camina, para manga. Pero es algo que no tiene cura o que se requiere de medicamentos o cura o que... En realidad, si tiene muchos medicamentos, que te gustan 100 dólares. ¿Cómo 100 dólares? Bueno, 100 dólares. ¿100 dólares? Vamos a hacer algo, yo te voy a regalar los 100 dólares, dale. De aquí, lo que tengo 100. Sí, este es de 100 dólares. Bueno, mira. El único billete de 100 dólares que tengo, te lo voy a regalar. Yo sé que, pues que con el favor de Dios, va a ser de mucha utilidad. Y como yo siempre frecuento este lugar, porque mira, como puedes ver, yo siempre llevo el carro acá. Me gustaría ofrecerte una ayuda. O sea, es decir, como que hagamos el proceso para ponerte a estudiar, como para darte un futuro mejor, ¿sabes? Y ayudarte de pronto de otra forma con tu tía. Pero lo primero sería eso, como que tú estudies que ese dinero que te di, pues lo utilices para el medicamento de tu tía. Y que llegues hacia adelante, ¿sí me entiendes? Que busquemos la forma de ver cómo te ayudamos, qué negocio se puede montar o de qué forma se puede hacer para que ustedes tengan de pronto un ingreso económico, ¿vale? Como para que tengan una estabilidad y logren vivir de eso. ¿La casa que ustedes viven es en un cerro o es en un barrio vulnerable? ¿Cómo es la película? Un barrio muy humilde. ¿Un barrio humilde? Casa de palos. Ah, casa de palos, ok. Y ahí tienen todo, o sea, ¿tienen nevera o no tienen nevera? No, tenemos que meterle la comida en un, ¿cómo que se llama eso? Una cava. Ah, ok, ok. Bueno, mi gente, la verdad es la situación de Jafet, ¿verdad? Jafet, es bastante difícil. ¿Hay algún talento que tú tengas? De pronto cantar, jugar fútbol, algún talento. Jugar fútbol. ¿Jugar fútbol? ¿Te gusta jugar fútbol? Sí. ¿Cuál es tu sueño? O sea, ¿qué te gustaría ser cuando grande? Ser gran futbolista. Futbolista. ¿Como quién? Messi. Messi, o sea, Messi es tu referente. Sí, señor. Bueno, mira, vamos a hacer algo. Yo primeramente me comprometo contigo a buscarte, ayudarte con el tema del estudio. Y aparte de eso, pues, ver también, buscar una escuela de fútbol y, como te dije, tratar de buscar una estabilidad económica a tu hogar. Porque, créeme, no me gustaría seguirte viendo acá. Te veo casi todos los días, días por medio. Hace rato te estaba, que te dije, hoy va a ser el día de él conmigo. Porque yo siempre veo que tú me cuidas el carro y siempre veo que lo dejas bien cuidado, que nunca te has robado nada. De los otros carros tampoco. O sea, eres un niño siempre honrado. Yo siempre paso. ¿Y si me logras sacar? Sí. Te recuerdo. Ok. Bueno, entonces, ha sido un placer verte hoy. Espero que, pues, te sirva muchísimo. Y, bueno, me gustaría acompañarte a tu casa, que te pongas una mejor ropa y que hablemos otro poquito. ¿Qué te parece? Sí. ¿Está bien? Sí. Bueno, vale. Entonces, mi gente, el caso de él es como el de muchos niños en Colombia, muchos adolescentes en Colombia. No es la idea que ellos hagan esto, pero, pues, mi gente, se ven en la obligación de hacerlo. El gobierno muy poco los ayuda. La gente ya ha perdido la empatía por todo lo que ha pasado. Muchos emigrantes, mucha gente yéndose de Colombia. El caso de él ya con un familiar donde él depende de esa tía y su tía está enferma. Le tocó a él, digamos, hacerse cargo del hogar con tan solo 11 años, 12 años. 12. Con tan solo 12 años. Entonces, vamos, te subes en el vehículo. Bueno, mi gente, aquí estoy con este parcero. Recuerda a la gente tu nombre. Jafet. Jafet. Bueno, Jafet, ¿te gustó la ropa? Sí, sí, muy bonita. ¿Cómo te sientes con la ropita? Bien. Excelente. ¿Algo que quieras decir a la gente? Que gracias y sigan apoyando a usted, al joven, porque buena gente, muy humilde. Bueno, mi gente, que Dios los bendiga. Yo fui hasta el hogar de él. Verificamos toda la información que me dijo. Ya vamos a empezar el proceso para empezar de ayudar. Dale. Ya hablé con un amigo que tiene un colegio privado para matricular de ahí y que empiece a estudiar. ¿Oíste? Dale, dale. Gracias. Pa' adelante, mi hermano. Y vamos, de la mano a Dios pa' adelante. Dale.